A 30 días del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, el gobierno federal y los gobiernos estatales han detenido a 120 presuntos secuestradores, incluyendo a 20 integrantes de la organización delictiva La Familia y 9 de la banda de los Cruz. Se han desarticulado 10 bandas y liberado a 30 personas que tenían secuestradas. En 30 días se han detenido a más de 1300 presuntos delincuentes. No daremos un paso atrás en esta lucha. Gobierno Federal.